La Delegación Electoral del Cañar dio inicio a la entrega de certificados de votación definitivos a los ciudadanos que no ejercieron su derecho al voto en las elecciones generales del pasado 7 de febrero y la segunda vuelta electoral del 11 de abril del 2021. Empezamos ya a entregar los certificados de votación definitivos. Antes de esta fecha nosotros veníamos entregando los certificados de votación provisionales toda vez que hay que generar un nuevo documento, un nuevo sistema, por lo cual únicamente a partir de este lunes nosotros empezamos ya a dar los definitivos y hasta la fecha hemos dado ya 345 certificados de votación definitivos y provisionales entregamos a partir del día de las votaciones hasta el día viernes 9 entregamos 2.599 certificados de votación provisionales. Sin embargo, para las personas que no justifiquen su ausencia para sufragar deberán pagar una multa que equivale al 10% de un salario básico, es decir, 40 dólares. Mientras que las personas que no acudieron a ser parte de las juntas receptoras del voto es de 60 dólares y por no asistir a la capacitación, 40 dólares. La gente se ha acercado, la gente está pagando sus multas, pues varias, que son de diversa índole, ¿no? Puede ser uno por el no haberse capacitado siendo designado como miembro de la junta receptora del voto, dos por no asistir como miembro de la junta receptora del voto y tres por no asistir a votar, a sufragar, ¿no? Siendo el 10% por no capacitarse por no sufragar y el 15% a los miembros de junta receptora del voto que no se hubieran acercado. Ha existido casos sui generis en los cuales las personas se han acercado a la delegación portando el documento de presentación, pensando que ese documento lo exhibe de multa. Ese documento únicamente es un documento facilitador para realizar cualquier tipo de trámite dentro de los 30 días subsiguientes a la fecha del sufragio. Entonces a la gente se le ha explicado que tienen que pagar su multa. Las personas que cuenten con una justificación no haber sufragado deberán juntar la siguiente documentación dependiendo de los casos, certificados médicos si la inexistencia se debió a problemas de salud, pasaporte o certificado migratorio si no estuvo en el país el día de los comicios, un documento de respaldo si no acudió a votar por su calamidad doméstica. Personas que también se han acercado se les ha indicado cuáles son las causales para justificar, pudiendo ser por salida del país, pudiendo ser por cuestiones de calamidad doméstica, situaciones de salud como establece la norma o también las personas que por cuestiones de trabajo sobre todo en el tema de salud, gentes que han estado en turnos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos sido totalmente consecuentes y se les ha procedido a justificar. Los ciudadanos deben acudir a cualquier delegación electoral en las 24 provincias con su cédula de identidad o pasaporte, recordando que el trámite es totalmente personal y gratuito. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.